Amigos, es de colección El programa hecho para ustedes coleccionistas también que tienen todo Las camisetas, las latitas de pelotas, de álbumes de fútbol, ¿por qué no? Que todo que esté relacionado con el deporte, mande para nosotros Nosotros vamos a cambiar ideas En mi colección ya estoy hablando para ustedes de rock El famoso rock, la música Entonces vamos, juntos, juntos, hacemos un gran programa de colección Hoy día entramos con J House Rock, la canción con el rey de rock Eso un año antes que Pelé sea descubierto mundialmente por todos ustedes En mis inicios de fútbol, yo ya entrenando mucho en pequeñinos de jockey Y también tenía la relación voltada al rey de rock, a Elvis Mirando todas las películas de rey de rock, aprendiendo cómo se baila, cómo se movía Y qué lindo era esa energía que tenía rey de rock Y también me hice hincha del club de corazón El Santos, donde Pelé ya era el astro de fútbol Entonces teníamos las dos relaciones, con Elvis y con Pelé Recordando estas grandes películas de los años 57 de Elvis Presley Para que me quedó marcada J House Rock La coreografía de esta película fue considerada el primer videoclip de todos los tiempos Imagínense Qué movida Y él bailando, haciendo aquella linda coreografía en la prisión Entonces J House Rock quedó marcado en mi vida por ese tema La energía de Elvis, con una canción espectacular que fue esta gran película J House Rock En esa misma década de los 50, otro grande de la historia apareció en el mundo Mi ídolo Pelé, que en 58 a sus curtos 17 años levantó por primera vez la Copa del Mundo Es grande, si querés Otra canción que me gusta mucho de Elvis Presley es Suspicious Mind Para mí, una de las mejores de Elvis Aloha from Hawaii El concerto En 1973, Elvis realizó un concerto Aloha from Hawaii Que fue transmitido en vivo por primera vez via satélite Y llegó a más de mil millones de espectadores Y sabe que hizo Pelé este año? Pelé marcó su único gol olímpico frente a Baltimore Banks En un amistoso con mi querido, Santos de Corazón Love Me Tender En el año 70, Elvis hizo un gran concerto Y mientras cantaba Love Me Tender, besaba centenas de mujeres Love Me True Y sabe que pasó también? Pelé se sagrava tricampeón mundial con la canarinha Los dos grandes reyes seguiron su vida Y éxitos en paralelo hasta coincidir en Estados Unidos País en donde en el año 77 El grande rey de rock deja de existir Y el grande rey de fútbol deja de jugar fútbol Yo empecé a conocer los secretos de la música y del balón Teniendo por siempre en mi corazón a estos dos grandes reyes de fútbol Amigos de colección, déjanos tu historia en la descripción Y mandamos tu video con tu colección de discos, camisetas, pelotas, estampillas, álbumes Todo lo que te ocurra y que te recuerde deporte Suscríbete aquí, mira mi programa de Queen aquí Y si te gustó, dé un like aquí En nuestro canal para que sigamos hablando de mi colección De tu colección, nuestra colección Nos vemos pronto amigos Chao, chao